Gabriela La vida nada vale sin los sentimientos Oh, señor, se caminó Yo no soy ni tu muñeco ni tu bufón Humiliación, desilusión y esclavitud pero no al precio Que yo pagué a cambio de tus besos Humiliación, desilusión y esclavitud como alimento Y digo no a las cadenas de amor Gabriela Continua tentación, un concán bajo la nieve Sentinela Que toma mi timón y me tiene de juguete Eres la llave maestra de todos mis sueños Me llevas al paraíso, después al infierno Tengo que tomar una decisión Y soltar todos los muros de mi fusión Humiliación, desilusión y esclavitud pero no al precio Que yo pagué a cambio de tus besos Humiliación, desilusión y esclavitud pero no alimento Y digo no a las cadenas de amor 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 Eres el viento Vení también Vení también No a las cadenas de amor Un General de losodos Qu judge're en mi clase